Uff, se acabó ¿A dónde habrá ido Hammerhead? ¿Ah? Ya no hay nadie aquí, solo tú Mmm, se fue por allá gritando y llorando, desnudo ¿Eh? ¿Qué es esto? Oye, te equivocas ¿En qué me equivoqué? Sé lo que parece, pero no soy de la banda de Togen Eres un mal mentiroso No, no, no No seas tonto, mírame No es necesario Con esa calva no puedes negarlo Ay, por favor, en serio, mírame bien Soy el tipo que es un héroe por diversión No, villano Oh, ya veo Como sea, eso ni siquiera me importa Fuiste capaz de leer mis ataques dos veces seguidas Ese sí es un problema Al nacer en una aldea ninja He perfeccionado y mejorado todas mis técnicas desde que era pequeño Aún así, me descifraste en un instante No puedo permitirlo ¿De qué está hablando? Esto es solo cosa de orgullo No me importa quién seas No puedo dejar que solo te vayas Ay, por favor Solo quieres probar tus técnicas perfeccionadas conmigo Lo sé por la sonrisa de tonto que tienes ¿Qué opinas de esta velocidad que rompe con las barreras del sonido? De esas ondas de choque ¿Siquiera puedes verme? ¿Ah? ¿Ya me puedo ir? ¡Ah! ¡Bastardo! ¡Patada de cuchillera de viento! Jaque mate Lo siento, yo no lo hice a propósito Quise detenerme antes de golpearte Pero la inercia llevó mi puño a tu Escucha He trabajado desde asesino hasta guardaespaldas Soy el ninja asesino Sonic, velocidad del sonido Pero por lo que pasó Mi trabajo tendrá que esperar Ahora aquí encontré un oponente tan formidable Me dedicaré a entrenar hasta que arreglemos esto Dime tu nombre Soy Saitama Saitama La próxima vez que nos veamos será la última Ok Yo, Sonic, velocidad del sonido, al mejor ninja No descansaré hasta verte muerto Pues entrena Bueno, yo no sé